Aldi Peach. Sí, vamos ahí, el squad de doble Wommie. ¡Wommie! Wommie. Ahí Pokémon Stadium 2 va a ser el escenario para este primer juego. Y ya empezaron a pintar, a rajear como niños malcreados que son, a este Liv y a este Pineda. Ahí los dos, ahí ya teniendo daño, todavía, Betgar aún no tiene daño, bueno, ya, ya todos tienen daño en esta ocasión. Ahí poco a poco quitándose daño, ahí con los Jabs, en parte de Betgar, los Jabs a Pineda, ya, Pineda ya, es el clavo de Pineda manchadísimo. Mientras tanto, Em, atacando un poco a Liv, ambos dos pas de Inglis, castigando con esa cadena de aéreos, jugando al voleibol con Liv. Sí, ahí vemos que estaban jugando, el chichillo ping-pong entre los dos. Ahí queriéndose enterrar, parece que Pineda ya tiene el límite, ambos están en porcentajes rojos, aunque todavía no estoy muy seguro si Cloud puede acabar con ellos. Recuerden, el dios DI existe y es real. Sí, así es, así que no hay que subestimar al DI, y ese es el primer stock de Em se lo lleva a Pineda con ese Side-D ya cargado con el límite de Cloud. Mientras tanto, Liv tanqueando por la esquina izquierda a Betgar. Vemos que ese rol no logró entrar, porque tiró el aéreo antes Liv y no conectó ese rol. Mientras tanto, ahí Liv y Pineda cazando por arriba, cazando por abajo, pero simplemente esos calamares se les escapan de las manos. Sí, vemos que andan volando por todos lados en este match, todo el mundo anda volando por donde sea. Hay una vez más Pineda tratando de cazar a Betgar en la esquina izquierda, mientras que se ha enterrado y se nos va rápidamente, cosa que Pineda y Liv todavía tienen una pequeña ventaja, que Liv está manteniendo rápidamente, pero... Uy, ya lo iba a cazar muy bien Betgar, pero Uy, ya Em ya pierde su otro stock. Esto está haciendo un... Una masacre, ¿eh? Y se va rápidamente Betgar dejando las cosas con un stock abajo para la escuadra, para la escuadra mixta, porque en realidad, pues como son de diferentes estados... Sí, así es. Vamos a ver cómo logran manejar esta situación entre M y Betgar, que la van a tener un poquito complicada, ya que Liv y Pineda ya tienen un stock de ventaja y andan en el mismo porcentaje. Vamos a ver si M y Betgar son capaces de poder mantener esto en una situación más pareja. En efecto, ahí... Pero ahí te va mi credo, ¿eh? En comeback we trust. Así es, en comeback we trust. Y aquí vemos que tirando ahí la granada, parte de Betgar, pero no conecta nada y ese up smash le logra hacer daño, que termina de conectar Liv bien hecho. Ahí el par de innings manteniendo a Pineda y a Liv fuera, sin embargo, Liv rompe rápidamente ese edge guarding. Ahí vamos a ver ya números rojos, ya casi todos. Bedgar todavía mantiene un poco más su porcentaje, pero ya esto es un peligro para los dos. De cualquier cosa se pueden ir y hay que tener cuidado con eso. La diferencia es que M y Betgar solo tienen un stock y Liv y Pineda tienen dos. Sí, va a ser una situación muy complicada por parte de los calamares del Team Calamar. Y vemos ahí que Bergar ya se lleva... A Pineda ahí tratando también de llevarse a Liv. Y se lleva a Liv igual. Siguiendo ahí todo. Parece que Bergar ahí está jugando rápidamente, ya dejando las cosas un poquito más parejas. Sin embargo, la ventaja solo es numérica, queriendo irse en, pero todavía no. Todavía dice el Air Dodge, no. Todavía no se van. Y el DI está aquí presente, como bien lo dijiste. Y vamos a ver qué pueden hacer. Lo veo en una situación muy complicada, de hecho. Pero vamos a ver si pueden manejarla muy bien, si pueden quitar daño y llevárselas a Stokes o robarlas. Ahí, manteniendo la zona de guerra, Inkling. Pero parece que esta vez Bergar se queda solo, tratándose de un Cloud y una Pitch que tienen un par de aéreos bastante fuerte, sobre todo el coronasa de Pitch que alcanza a conectar. Y ese upper se lo llevó bien hecho por parte del equipo de la escuadra de Querétaro. Un poco complicado para estos dos Inklings. El par de Inklings simplemente le hizo cosquillas y se fue volando. Sí. Le hizo cosquillas y se fue. Pues vamos a ver qué counterpick tiene preparados este Emi Bedgar. Vamos a ver si se quedan con Inkling o se van a ir a otros personajes para poder emparejar. Es la situación un poco más, yo no sé. ¿Qué opinas tú? Pues yo como un jugador de dobles, no tengo así una idea tan clara de qué es lo que pueden counterpiquear. Pero pues, doble Inkling está bastante interesante. Y luego contra ese Cloud que también tiene un golpe muy fuerte. Y pues vemos que optan por Palutena y Bedgar a lo mejor escoge a Joe que ahora lo tiene seleccionado. No, todavía no lo selecciona, pero posiblemente. Y así es. Sí, parece que los dos dijeron que el doble Inkling no les ayudó mucho. Y ahora vamos a ver a Joe, al líder de los ladrones de corazones y a la diosa de la luz. Vamos a ver cómo lo logran manejar. Sabemos que Palutena tiene bastantes herramientas para poder emparejar un poco más la situación y Joker no se queda atrás con ese... con esa mecánica de comba que es Arsene. Y ahí los dos ya empezando a hacer daño del equipo de Bedgar y M. Mientras tanto, Ed... Mientras tanto, Bedgar ahí tratando de usar la pistolita para matar a ese soldado, pero simplemente no es suficiente. Ahí parece que la espinera está en problemas, pero se escapa rápidamente y empieza a castigar a Bedgar. Uy, ese combo por parte de Liv bien hecho, empezando con un downtel y siguiéndolo, haciéndole mucho daño a M. Ya Pineda con el Limit cargado. Vamos a ver cómo lo puede utilizar para robarse la stock, quitar una stock queriendo entrar, pero ya vemos que ya se le quitó. Fíjate que esta selección de personajes que tienen M y Bedgar les está beneficiando un poco más, porque ya están teniendo a Liv y a Pineda en una situación bastante crítica. Simplemente Pineda, la escuadra queretana ya está en números rojos, mientras que la escuadra mixta está en amarillo y en naranja. Sí, estamos viendo que le está costando un poco más a Liv y Pineda en esta ocasión, porque, como bien dijiste, la selección de personajes fue crucial para que pudieran emparejar un poco más las cosas. En efecto, mi buen ahí utilizando las herramientas de Joker y Aser para castigar rápidamente a Pineda y explotó. Simplemente Palutena dijo, ¿sabes qué? No te quiero aquí. E hizo explotar a Liv. Y ya Pineda ya con un stock, hay que tener mucho cuidado con eso, mientras el equipo de M y... Bueno, M ya ha perdido su stock, pero Bedgar todavía tiene tres stocks y esto está un poco más en taca. Nevermind, ya está todo parejo de nuevo. Sí, pero Pineda tiene que cuidar su última stock. Ahí, mientras tanto, Liv jugándole un poco mal a Pineda y ahora atacando a M. Ahora sí dice, ¿sabes qué? Peter, este sí era el correcto. Así es. Y aquí, este... Bedgar entrando con los Jokers, con los uppers, de parte de... con los combos de Joker. Y se va rápidamente M, ¿eh? Ahora sí, tan rápido como se fue Pineda, se fue M también. Así que la situación está en 3 a 3. Ahora sí, ahora sí estamos parejos, como diríamos, esos backers que buscan conectar con Arsene. Sabemos que el backer con Arsene es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la orilla. Mientras tanto, todo parece que es... Todo apunta a que Bedgar y M quieren acabar rápidamente con Pineda, ya que es el que está en una situación muy, muy peligrosa. Y ya lo logran hacer Pineda, ya termina ahí. Tenemos a Liv con un stock. Se van los dos, pero pues Pineda no alcanza a revivir. Ahora le toca a Liv levantar el orgullo de la escuadra queretana para mantenerse vivos y que pues Bedgar y M no les hagan el 1-1. Así es, vamos a ver si Liv ya puede manejar, puede emparejar la situación, pero va a estar un poco complicado ahí buscando el... Uy, bien hecho por parte de Liv llevándose el stock de Bedgar. Ahora las cosas están parejas, relativamente parejas, porque recuerden en Comeback With Trust, pero pues un 2B1 en contra de Palutena y Joker para Pids. Complicadísimo. Complicadísimo simplemente por el hecho de que son dos contra ti, o sea, si no te llega uno, te va a llegar otro. Ahí vemos conectando los aéreos por parte de Bedgar y ahí buscando, buscándolo en el aire. Manteniendo a Liv afuera, buscando el game, mientras tanto Liv volando tranquilamente como si fuera un cielo estrellado, pero pues ahora una vez más se encuentra la situación de esquina, jugando poco y explota. Una vez más, M explota a Liv. Otra vez la explotó y se lo lleva M y Bedgar esta ocasión. O sea, la selección personal que cambiaron fue muy buena estrategia por parte de los dos y vamos que ya pudieron emparejarla este match. Este match y el set. Ahora bien, vamos a ver qué counter pick van a tener la escuadra queretana para este par de Palutena y Joker. Sí, vamos a ver en qué van a escoger o se van a quedar con los mismos personajes. Yo creo que M y Bedgar se van a quedar otra vez con Palutena y Joker porque sí le fueron bastante bien, a menos que quieran votar y intentar otra vez por Inkling. Y ahí vemos las repeticiones de lo que fue el primer match. El primer match, un instant replay bastante bonito donde Bedgar se lleva uno rápidamente, hace literalmente un uno, dos. ¿Sabes qué? Ahí tenemos una situación de Bayonetta. Uy, Bayonetta. Oh, muy interesante. Bastante, bastante interesante. Vamos a ver aquí pues, uy, tenemos dos Palutenas, Bayonetta y Joker. Ok, parece que la madre del Joker ya viene a castigar al niño rebelde. Así es, vamos a ver si logra castigarlo bien. y pues aquí tenemos ya con el lado del Dita de Palutenas. Esta va a ser un match muy interesante, van a haber explosiones por todos lados, van a haber proyectiles por todos lados y pues van a seguir volando todo el mundo. Explosiones, pisotones, espíritus raros. Ya sabes, lo normal en Smash, ¿no? Así es, lo normal en Smash y aquí ya lo veo un poco parejo esta situación. Vamos a ver si pueden quitar, ya les toquen empezando. Uy, ese counter bien hecho por parte de Bedgar, ahí los nerds de Palutena, el mejor nerd del juego para mí, en mi opinión. En efecto, y parece que es este Bedgar el que se lleva la primera stock de Leaf. Sí, ahí Leaf buscando los combos de abayoneta, llevándole a la orilla, vamos a ver si lo logra, uy, el buen día por parte de Bedgar, si logra regresar. Ahí alcanza a conectar el backer. Muy bien, no. Alcanza a conectar el backer y le dice, ya estate quieto niño. Así es, este, no, Bayoneta dijo, no, no te vas a poner rebelde y aquí tienes tu castigo, mijo. En efecto, ahora las diosas de la luz peleándose por ver quién es la que mantiene el control del escenario, mientras que el niño y la bruja de Umbra se están peleando entre ellos. Vamos a ver si todavía en Pineda con sus tres stocks, las palutinas con sus tres stocks aún. Vamos a ver quién es la primera palutina que se va a ir. Uy, es lo chistoso, las palutinas siguen vivas y dicen, dejen que el conflicto familiar se dé. Están peleando por los terrenos ahí, ese up smash ahí. Y eso que ya pasó Navidad, Sí, eso que ya pasó, pero todavía así el conflicto, alguien volvió a sacar el tema de conversación. Cómo les gusta ser la de a todos, ¿no? Sí, pero todavía ya vemos que M fue la primera palutina en morir. Es la de M. Y Pineda todavía con sus tres stocks ahí tanqueando vidas ahí. Mientras tanto, Bedgar y Liv enfrentándose entre ambos, parece que Liv no alcanza a matar a todavía. Más bien, Bedgar no alcanza a matar a Liv todavía. Sí, ya en números lo que vamos a ver todavía no se va Pineda, buen día, es parte de Pineda. Pineda ya con 150 de daño y todavía aún no se va. Y Liv al rescate de Pineda para evitar que este Bedgar lo guimpeara. Yo sentía que esas malitas de Joe sí alcanzan a Guimpera Palutena en esa situación. fácilmente sí lo podrían hacer y aquí todavía Pineda no se va y ya se fue, pero ya la situación está un poco más de ventaja por parte del equipo de Querétaro todavía, no, por ejemplo, del equipo de M y Bedgar, pero ya Joker ya en números rojos ya cualquier cosa se va y ese Ned se lo va a llevar. Se lo llevó, ni siquiera lo vio venir. Ahora bien, Pineda una vez más manteniendo en la esquina derecha, ahora la diosa de luz está peleando contra el chamaco rebelde tratando de subirle el daño y acabar rápidamente con él, ya que la situación puede estarse tanto a favor como en contra, ya que si Bedgar llega a perder el stock o también Liv, van a tener, la situación puede quedar totalmente pareja para ambos. Así es, uy, ese Witch también hecho por parte de Liv. Ahí lo tenía, dos más buscaba el club pero parece que hubo Miss Simple Eye. Sí, 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 pudo aprovecharlo mejor pero vamos a ver si vamos, otra vez de Witch Time y ese sí se lo lleva, se lleva el stock de M. Parece que la escuadra queretana una vez más recupera su ventaja mientras que Bedgar está sufriendo un poquito, un poquito de daño pero pues M. trata de ir a su rescate mientras que Pineda mantiene el stage para él. Sí, y recordamos que esta selección de personajes desde el cambio de personajes hizo que el match fuera un poco más dinámico en parte de los dos equipos. Ahí, por un lado, peleándose unos con otros y ayudándose entre sí. Tratando de hacer, tratando de evitar que su compañero mate o se muera porque a veces está complicadísimo. Y así es, pero ya tenemos a Bedgar en números muy rojos igual por parte de Leaf vamos a ver quién se va primero de los dos. Pero ya está Arsene así que la cosa técnicamente ya está para él. Uy, ese ups más. Y vemos ahí que hubo robo de stock. No, Bedgar ya se fue. Bedgar ya se fue y Pineda ya está en números rojos así que pues busca llevárselo este este Leaf a Em, pero no se deja. Y Leaf entrando muy bien con los combos de bayonetas vamos a ver si ya pueden llevar este match Em, tú ahí haciendo pelea para no irse aún y buen día hay por parte de Em pero esas balas se las van a llevar. Uy, lo snipeó, lo snipeó, ni siquiera, de hecho yo ni siquiera alcanzé a ver por dónde le llegó pero simplemente explotó ahí. Sí, vemos que las balas alcanzaron a Em y el equipo de Kreator se lleva el tercer match. El tercer juego, vámonos a juego 4 y recuerden amigos las armas son malas no las usen. Ya vieron lo que pueden hacer. Así es compañeros, no las usen, usen pistolas de agua si es necesario como tipo Inkling que tienen en tinta. En efecto mi buen, vamos a ver cuál es el cuarto, cuál es el counter pick que van a utilizar para este juego número 4. Sí, ahí vemos los dos que están pensando y la situación ya pues ya está un poco más pareja de parte de los dos equipos. De hecho me gusta mucho ver el hype que se está dando porque recuerda ha sido 1-1 pero recuerden que siempre va a haber la posibilidad de un juego número 5. Así es y vemos que optan por los mismos personajes del último match. Parece que este fue un mejor counter pick que tiene a la escuadra queretana que ya tienen una ventaja de un set casi completo. Y ya vemos que va a empezar el cuarto juego. Tienen Pokémon Stadium 2. Volvemos al starter de default y pues comienzan los catorrazos y parece que quien abre la violencia pues es la escuadra mixta. Así es y por parte de Pineda buscando trate de conectar a los nerds pero todavía no logra hacer pues la conversión. Queriendo picar mientras tanto Bedgar queriendo picar a Pineda con ese gancho pero pues se le escapa de las manos la diosa de la luz y una vez más estamos en la esquina derecha generando daño. Ahí Liv trataba de conectar los campos de vaineta pero al final llega Bedgar a ayudar a M a apoyarlo. Parece que Liv está teniendo una situación un poquito peligrosa ya que todo el daño se lo está comiendo él. Uy, ese up smash se va a llevar el primer stock de Liv. Ese up, ese random up smash que nadie se lo vio venir. En efecto. Es el de este luz que parece de ovni que dijo que se lo agarre y se lo lleva. Lo abdujo. Sí. Pronto lo abdujo y pues sí se fue. Se lo llevaron los aliens. Y ahí Pineda queriendo atacar a M y se lo lleva. Se lo lleva parece que la situación ahora está cinco a cinco entre ambas escuadras. Otra vez tenemos ahora Pineda en la situación del Edge pero llegaba a Liv apoyarlo y Pineda regresa tranquilamente. Ahora la situación de Edge Garden que se quiere revertir pero nadie consigue nada. Y ese forward smash bien hecho por parte de Pineda que se logra llevar el stock de Bedgar ahí conectando los nerds todavía después de ese forward smash le hace 17% de daño con dos nerds. Ay, ay, ay. Parece que ese doble Wicham no funcionó tanto para este lead pero pues ahora la situación ya está en favor un poquito más del equipo de Querétaro. Y por parte de Bedgar ya vemos que entró Arsene. Arsene ya se unió al server a ver qué puede hacer para que pueda emparejar la situación y ese counter se va a alejar un poco más a Liv el downer para upsmatch que no conectó nada por parte de Bedgar. Uy, a ver si Liv lo limpea todavía no. Todavía tiene Arsene pero este Bedgar se niega a morir. Y pues Arsene ya pasó ya expiró el tiempo de Arsene. Y por fin Pineda se va pero la situación es complicada, eh. Parece que ahora son 4 a 3 ya que Liv solo tiene un stock. Vamos a ver quién se va a llevar este match está muy parejo yo lo veo muy parejo de verdad. Sí, de hecho está demasiado parejo así que pues recuerden cabe la posibilidad de un juego 5 pero solo va a haber un vencedor aquí. Así es, solo un vencedor puede estar aquí y vamos a ver quién se lo puede llevar este equipo de en Bedgar o Liv y Pineda. Ese up smash de parte de Liv se va a llevar a Bedgar. Este Liv queriéndose llevar a en pero simplemente falla un poquito ahí el castigo y no consigue llevarse nada. Ahí este Bedgar esperando que lo golpeen para poder cargar un poco y sacar a Arsene lo más pronto posible para que pueda ayudar a emparejar esta situación pero ahí los dos en la situación de orilla vemos a M ahí entrando con los dash tags pero es castigado rápidamente. Esa tacleada tan poderosa que tiene Palutena ahora Liv es el que busca Liv se está buscando llevar a M pero no se va y Liv alcanza a llevar sin embargo dejando la situación muy pareja y Liv se queda solo señores. Ya vemos aquí a Liv en una situación más complicada está ahí M tratando de guimpear a Liv. Pero recuerda ambos están en porcentajes rojos así que si Liv se pone las pilas puede traer esto de vuelta. Así es solo es de llevarse a Bedgar y un stock a M a M vamos a ver si lo logra hacer si Liv puede mantener esto pero parece una situación un poco complicada Una situación bastante difícil mientras tanto Liv tratando de tanquear lo más posible buscando a ver quién es el primero que le entra a los combos de Bayonetta pero ninguno se va ahí M castigando a Liv rápidamente por la esquina derecha ambos generando presión parece que ya no es tan sencilla la cosa de entrar ahí mientras tanto tienes un Joker una Palutena por ambos lados el Ned para Oper qué buena combinación de parte de los dos y esa explosión se va a llevar a su compañero pero se lleva al stock y se queda parejo uno contra uno vamos a ver cómo termina este match vamos a ver si lo logra llevar Pineda para poder ganar perdón Liv para poder ganar parece que nos esperó a que se terminara la Rebels Gun una vez más estamos en un 1v1 Bedgar contra Liv manteniendo a Bedgar en el aire esos combos hay que tener cuidado con esos combos de bayoneta que conectaron muy bien y van a lograr conectar vamos a ver si lo logra hacer Liv pero Bedgar si Liv logra la hazaña para evitar que lleguen al juego número 5 Liv con 93 Bedgar con 80 85 90 dejando ya este tiro más parejo de lo que estaba antes y recordemos que Arsene entró pero pues ya está nada de irse y pues efectivamente ya Arsene se fue y va a tener complicaciones un poquito más Bedgar sin Arsene pues desde que está Smash Ultimate y todo el mundo se queja de que Bayonetta pues ya no mata así que pues la situación está difícil y Bedgar deja esta situación 2 a 2 yéndose a juego 5 así es la veamos complicada por parte de 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 Liv pero pues se emparejó al final y muy buen ahí tuvo una buena oportunidad de castigo este Bedgar y la aprovechó simplemente aprovechó el aterrizaje y pues la navajeó no la saltó pero pues hubo el centro familiar y pues digamos que el niño o le dijo quítale el chip pero bueno vamos a ver si van a van a rezar a Pokémon 2 vamos a ver si se quedan con los mismos equipos y pues ya el último match entre estos dos equipos ya recuerdan ese es el último este es Losers y pues sí efectivamente se van a quedar con los mismos personajes de un lado Liv Bayonetta y Pineda Palutena y pues también Bedgar y M Palutena y Joker así es y ya otra vez Pokémon 2 va a ser el escenario del último match entre estos dos equipos simplemente en ese escenario se va a acabar la tumba de algún equipo aquí así es y ahí esperando ahí esperando Liv a que terminara de cargar el Evergard de Joker ya los dos estamos haciéndose daño poco a poco a ver si si pueden conectar combos entre equipos los dos en este momento el equipo de Querétaro está teniendo unas pequeñas complicaciones pero pues este match está muy muy parejo realmente es el match más parejo que se puede ofrecer pero sin embargo patiéndole la espalda se va esa Palutena cosa que todavía no alcanza ahí mientras tanto Bedgar utilizando al Makarra para sacarse a este para sacarse a Liv de encima pero la situación está demasiado even ahora sí que es golpe tras golpe y la situación se está emparejando mucho como lo vimos en la partida anterior que era difícil decidir quién pulsa lo podía llevar pero ahí vemos a Liv conectando esos combos de avionetas los típicos combos de avionetas y ese parry no lo va a ayudar pero uy ese forward smash que logra conectar a Liv y ya pues y las primeras en irse son Liv y M son los primeros en perder su stock en este último match uy ahí vamos a ver si Bedgar y Pineda pueden resistir un poco más con ese porcentaje que tienen buscando ahí los aéreos en Bedgar ahí buscando buscando en pero le está ayudando le está logrando ayudar a a Pineda pues ya se va Bedgar la situación ya está un poquito más a favor de la escuadra que de Tana uy bien hecho ese opera outsmash por parte de Bedgar muy bien conectado que se logra pues ya termina con el stock de Pineda como te dije los golpes vuelan por doquier y la situación está muy muy pareja para ambos equipos aquí sí en este en este match vemos destellos y golpes y cuerpos saliendo de volar por todos lados parece una fiesta esto como Smashfest de hecho ahí parece que el primero en irse es Liv la situación ya una vez más está a favor de la escuadra mixta entre Em y Bedgar tratando de ya darles una muerte digna a Querétaro vamos a ver si Em y Bedgar se pueden llevar esto o el equipo de Querétaro pero todo está parejo aún aún no tenemos decidido quién se lo va a llevar ahí conectando Liv buscando los combos de Bayonetta pero todavía no logra conectar nada Em en situación de peligro ahora casi todos ya están en números rojos Em y Bedgar y el primer se va a ir una vez más Em se va dejando otra vez la situación más pareja y quedándose simplemente con 120 de daño este Bedgar y Pineda que casi se lleva a Bedgar pero Bedgar todavía está ahí vamos a ver ese día creí que era un buen día pero no se lo terminaba llevando es que ya estaba un poquito más cerca de la Blastom y ya tenía más daño así que pues ya si no se iba con eso pues hubiera sido algo un poquito injusto así es vamos a ver ya la situación un poco más pareja pero con un poquitito más de ventaja por parte de la escuadra de Queretana ahí Pineda tanqueando esa stock como el dios queretano que has visto pero se la lleva rápidamente Bedgar dejando las cosas en la stock situation sí ya tenemos aquí ya los últimos stocks de este match vamos a ver quién se lo va a poder llevar todo muy parejo ahí Liv Liv quería no sé llevar a M pero simplemente se le escapa y le da con el bastón como viejita así es y M tratando de conectar con los aéreos que ya tiene a Liv fuera de stage ahí buscándolo de atrapar pero uy ese uptrooper parte de Liv que lo logra conectar muy bien Pineda con ese nerf ahí rescatando Liv a Pineda para evitar que ese explosive flame le pegara y además cargándose un poquito a este M y ahí vemos ya los dos el equipo de M y Bedgar ahí en situación de peligro uy y se va Liv así que es cosa de Pineda ver si su equipo vive o Querétaro muere aquí vamos a ver qué pasa M el backstroke de M para que pueda conectar a Bedgar vamos a ver si lo logran hacer ambos tanto M como Bedgar están en situación peligrosa pero Pineda no se queda nada atrás está rozando el 100% busca el down smash y Pineda no alcanza a llevar dejando a M y a Bedgar con la victoria de este set bien hecho por parte del equipo de M y Bedgar que se logran llevar la victoria con el equipo de casa de hecho ya era una situación bastante considerable porque pues ese down smash o se llevaba a M o se llevaba a Pineda sí sí y pues ahí Pineda bajó mucho y no alcanzó a regresar al final si se llevó a alguien se llevó a este M pero pues la victoria se la lleva a Bedgar prácticamente así es bien jugado por parte de los dos equipos este fue un match que se vieron muchos stocks así rapidísimo se fueron muchos stocks se fueron rápidos se fueron consistentes y además se fueron con honor así es bien jugado por parte de los dos vamos a ver que hago quién vamos a tener en pantalla después en este